Mónividente sismo Ciudad de México Foto Instagram La noche del domingo 15 de julio se registró un sismo de magnitud 2,2 con epicentro en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional SSN. A través de su cuenta de Twitter, el SSN detalló que el temblor se registró en punto de las 8 y 34 horas, a una profundidad de 2 kilómetros. Aunque la alarma sísmica no se activó por ser sismos de baja magnitud, en redes sociales los usuarios afirmaron que percibieron el temblor, como un jalón, en la delegación Magdalena Contreras, al sur poniente de la Ciudad de México. Sismo magnitud 2,2 log. 4 kilómetros al noroeste de la Magdalena C, CDMX 15 de julio de 18,8 y 34 LAT 19,37 LON-99,22 PF2 kilómetros, sismológico nacional, arroba SSN México. 16 de julio de 2018 Minutos después, el SSN precisó que fueron dos los sismos que se registraron en dicha delegación. Con apenas unos minutos de diferencia, se identificaron dos sismos con epicentro al occidente de la CDMX, entre colonias Benito Juárez y Miguel Hidalgo. El 1, o a las 8 y 23 y el 2, o a las 8 y 34, hora local, siendo el último el más grande, con magnitud 2,2. Más info en www.https2.com. Sismológico nacional, arroba SSN México. 16 de julio de 2018 Hace unos días en su participación en el programa Hoy, Moni Vidente explicó que, hay señales en el cielo, que indican un sismo de entre 5,7 o, a lo mucho 6 grados. Dijo que la alerta sísmica sí sonará pero no habrá ningún daño que lamentar. Se están moviendo esas energías negativas para estar mejor. Lee también, Moni Vidente dice saber qué es lo que pasó con la mamá de Luis Miguel. También habló del eclipse del 27 de julio, el cual según la Vidente marcará el cambio de energías positivas para Venezuela, Argentina y México. Aunque Moni ha tenido visiones muy atinadas, lo cierto es que los sismos no se pueden predecir. Desde el terremoto de septiembre del 2017 que sacudió la Ciudad de México, las autoridades han exhortado a estar prevenidos ante cualquier situación. No podemos saber dónde ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Por favor no circulen rumores, alertó en aquel entonces la doctora Scioli Pérez, jefa del SSN. Temblor en la CDMX Predicciones de Moni Vidente Zona sísmica Temblor con epicentro en la Ciudad de México Moni Vidente predice temblor Alerta sísmica ¡Suscríbete al canal!